Esta madrugada se produjeron tres incendios en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. En uno de los casos, las llamas fueron provocadas aparentemente por consumidores de drogas. O sea, estaban pegándose la buena marihuana y en su amor a la marihuana se olvidaron de apagar la colilla. ¡Haga eso! ¡Apágalo! ¡Apágala! No te metas en el mate. Vamos a ver esta terrible noticia. Las llamas se mostraban implacables. Alertaron a todo el barrio y pusieron en acción a decenas de bomberos de Guayaquil. El fuego se originó dentro de una casa y amenazaba con propagarse a otras viviendas. Tuvimos recóndrome de asustados. En la parte de arriba se sentía la calor, la candela ya entraba. Antes los vecinos nos llamaron a tiempo y nos avisaron. Ocurrió en la cooperativa El Fortín, en el noroeste. Según habitantes, la casa flagelada estaba abandonada. En el interior se almacenaba material reciclable y además era utilizada como fumadero. Los hacheritos de la zona que han estado ahí metidos salían y entraban, se robaban las cosas que estaban ahí. Horas después, una situación similar ocurría en el centro de Guayaquil. Elementos de la casaca roja violentaban las puertas de ingreso de un centro de atención del IES. Pues en el interior las llamas consumían todo a su paso. Al final, gracias a la oportuna intervención, el fuego solo destruyó documentos. En tanto, en el sector de Vergeles, en el norte, ocurrió un conato de incendio. También en horas de la madrugada. Un cortocircuito hizo que varios electrodomésticos se quemaran en este domicilio. Informó Jorge Salazar. Una terrible situación, Marita. La gente hace caso omiso a la recomendación. No le importa nada. Salimos de un incendio. Salimos porque vivimos ahí en el Cantón Durán. Como prácticamente se consumía bodegas y demás. Que tuvo alerta. La población tuvo que salir. La gente que estaba ahí cerca en sus domicilios. Las viviendas tuvieron que ser evacuadas. Y mediante ese ejemplo, o viendo ese ejemplo, acá no les importa. Yo me lanzo mi bazuquita en voz baja. No les importa nada. Y mira todo lo que ocasiona, todo lo que acarrea este tipo de situaciones por la maldita droga. Bueno, presuntamente. En un caso, en uno de los casos, porque son tres incendios. Fueron tres incendios. En el uno fue por un marihuanero despistado. Ya. Tiró las colillas. Pero si fue Peñita. Peñita, pero ya me cogió fuerza. ¿Qué culpa tienen los vecinos, los moradores o el dueño de su casa? Que tú andes perdido en tu vicio. Y te degan a pegarte tu marihuana. Y te olvidas que ahí la gente también tiene que vivir. Correcto. En otro incendio también fue producto de los electrodomésticos. No nos dicen todavía si es producto también de los arbolitos. Ese es otro. De los poquitos. Ya en Navidad. Está en este mes ya la gente ya ha armado. Ese árbol le pone, le conectan como 20 de esos interruptores. Arta esa cosa. Es ahí. Esa conexión es china. Sí, pero. Esa china se calientan y revientan. No pasa nada y se conecta todo. Ponen una tensión que tiene como 5 entrajas. Se recalienta. Y le ponen de los focos, ponen esas, ¿cómo se llama? Están esos focos grandes. Lámparas. Las lámparas esas ya, bueno, las lámparas. Reflectores. Reflectores. Oye, y todo. Oye, y ese. Y ponen hasta el arbolito. El Papá Noel. El Papá Noel que se mueve. A propósito, no he sacado a mi Papá Noel, ¿no? No le saco. Yo voy a sacar de mí mismo a mi Papá Noel. Y empieza ese. Oye, y ese cable está recaliente. Se calienta eso. Y usted se va a dormir y deja todo prendido. Correcto. Quiere que lo vean desde allá, desde la perla del carrusel ese, que lo vean desde allá. Que está prendido. La Navidad, dice. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Si usted se va a dormir, procure apagar los foquitos. Porque eso en la noche empiezan a generar, ya las casas se desconectan. Y en la rescate, ¿cómo se llama cuando viene el impacto de la descarga eléctrica? La descarga eléctrica. Entonces ahí. El voltaje. El voltaje, esa es la palabra precisa. El voltaje se eleva y blum, se llamaba perico. Imagínese. Así lo indican los señores de la empresa eléctrica. Hay que hacer el control. Hay que hacer un llamativo, hay que hacer un recorderis que tienen que hacer, pasarle las charlas a los moradores, a la gente, que en este mes eviten, eviten provocar incendios con cosas como esas. Y eso, que no ha salido todavía las noticias de que estaban armando camaretas y explotaron. Esa pólvora. Esa pólvora. La pólvora explotó. Vamos a ver si este mes ya tenemos bastante cosas malas para... Esperemos, por la pandemia y todo eso que no haya, no haya ningún tiempo que sea eso. Esperemos que tener en diciembre y diciembre son incendios continuos. Así que vamos a evitar. Eso, evité. Evité, eso. Evité, por favor. Evité, por estas situaciones. No vamos a hacer, en vez de ayudar, vamos a atrasar. Si usted se dedica al negocio de sus camaretas... No creo que tenga mucho efecto en este mes o en este año, 2020, terrible 2020, porque están suspendidos todos esos años viejos, todo el mundo... Todo, todo. La llegada de Papá Noel suspendido, los boligotes gigantes suspendidos, a menos acá en la ciudad de Nueva York. Está recorrido suspendido. Entonces, pongámonos a buen recado y evitémos este tipo de situaciones. Son las 6 y 20, mi querida. ¡Levántate, cuerpo, vamos, pacharaco ocioso! ¿Qué pensabas que me había olvidado de ti? ¡Jamás! Yo te llevo en mi corazón aquí, y en mi lengua, en la puntita. Ahí está, me ha llovió. ¡Me ha llovió cachetón! Eso, solamente... Solamente le falta la farmita, ese. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!